La verdad es que nos estamos preparando bastante bien, analizando lo que es el rival y también haciendo lo que nosotros vamos a proponer. Como tú dijiste, es un estadio que nosotros no conocemos y ellos tampoco, pero yo creo que ellos sí se habrán preparado en su cancha. Y la verdad es que me imagino que será un poco parecida a la nuestra, así que por ese lado no creo que nos desacomode, pero la verdad es que se ve que va a ser un partido bastante atractivo. Y lo hemos visto, pero la verdad no sabría decirte cómo va a ser el partido, porque ellos juegan de local, así que lo analizamos ellos de visita, ahora no sé el planteamiento que irán a hacer de local, van a estar con su gente, van a estar inaugurando su estadio, así que me imagino que va a ser algo también parecido a lo de Conce, ellos no van a querer regalar nada, van a querer regalarle un triunfo a su gente de local en su primer partido en su estadio, así que como te dije anteriormente, va a ser un partido bastante duro para nosotros. Yo creo que sí que ellos van a cambiar a lo mejor algo, porque perdieron, perdieron de visita, y es que cuando se pierde siempre se intenta darle la vuelta para poder mejorar. Y nosotros sabemos que no hicimos un buen primer tiempo, un buen partido con el lado de Conce, pero seguiremos trabajando lo que venimos trabajando de la pretemporada ya con el profe, así que eso, vamos a seguir trabajando lo que nosotros venimos haciendo, proponer lo nuestro. Terminamos bien abajo el campeonato pasado los dos, así que estamos ahí en una lucha por el promedio, así que bien, bien, como lo dije anterior, estamos siguiendo con nuestro trabajo, con nuestro plan que lo venimos trabajando en la pretemporada y anteriormente con el profe, y bien, analizándolo a ellos, viendo su fortaleza, su debilidad y bien, o sea, sabiendo, hay un par de jugadores que jugaron con nosotros, ellos nos conocen, también nosotros nos conocemos y por ahí se va a trabajar el partido. Sí, obviamente ellos nos conocen, ellos saben a lo que jugamos, o sea, cómo jugamos nosotros, pero ya después, o sea, nos pueden analizar, ya después de 11 contra 11 en el campo pueden pasar muchas cosas, así que puede ser todo distinto o tal vez igual, pero sí, nosotros también los conocemos a ellos, hay jugadores, ellos jugaron acá, así que sabemos bien cómo se viene. Ellos también nos pudieron analizar, como nosotros lo analizamos a ellos, también nos pueden analizar, si hoy en día se pueden ver todos los partidos, así que, pero bien, sabemos que ellos jugaron a la contra contra la Unión Española, pero pienso que va a ser un partido diferente, porque van a estar en su cancha, van a estar con su gente, inaugurando su estadio, así que, pero yo creo que ellos nos van a seguir a buscar ahora, van a buscar por las bandas y nosotros ahí estar bien juntitos, bien compactos para poder salir también y tratar de ganar el partido, obviamente. Siempre me siento cómodo jugando por el medio, si bien jugué en la misma posición, solamente creo que fue un partido bastante bajo de mi parte, yo soy autocrítico y sé que no estuve a la altura, pero siempre me siento cómodo ahí, volante por la izquierda o simplemente de volante, o sea, yo siempre he jugado de volante, así que, y la verdad es que fue un partido bastante, me sentí un poco incómodo, sé que no fue un partido bueno de mi parte, pero siempre jugando de volante me siento bien. Obviamente, obviamente una competencia sana y hay bastante volante y ahí estamos, obviamente uno siempre va a querer jugar, siempre se va a entrenar para ser uno el que juega, pero la verdad es que estamos, sí, hay una competencia bastante sana, hay bastantes jugadores, bastantes jugadores de calidad y la verdad es que eso nos va a ayudar para un rendimiento colectivo mucho mejor. ¡Gracias!